TRONO DE CRISTAL CAPÍTULO XXI A Shaol se le hizo un nudo en la garganta. Recordaba lo furiosa que se había puesto la joven cuando, en el transcurso del duelo, Caín se había burlado del brutal asesinato de sus padres. Según Caín, aquel día Saelina había despertado bañada en sangre. Nunca le había contado nada más, y el capitán no se había atrevido a preguntar. Shaol sabía que Saelina era joven por aquel entonces, pero al parecer sólo tenía ocho años. Ocho, hacía diez, si habían producido tumultos enterrasen, y todo aquel que había desafiado a las fuerzas invasoras de Adarland había muerto degollado. Familias enteras fueron sacadas a rastras de sus hogares para luego morir asesinadas. A Shaol se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué otros horrores habría presenciado ella aquel día? El capitán de la guardia se pasó una mano por la cara. Habla de sus padres en la nota. Tenía la esperanza de conseguir alguna información, cualquier cosa que lo ayudara a entender la clase de mujer que se encontraría cuando Saelina volviera. ¿Con qué clase de recuerdos tendría que lidiar? No, repuso Nehemiah. No dice nada. Pero yo sé cosas. La princesa miró a Shaol con calculadora serenidad. Un gesto que el capitán ya conocía de otras veces. Nehemiah estaba a la defensiva. ¿Qué clase de secretos le guardaba a su amiga? ¿Y qué secretos ocultaba la propia Nehemiah, tan importantes como para que el rey quisiera tenerla vigilada? El hecho de estar en la ignorancia, de desconocer lo que sabía el rey, lo sacaba de sus casillas y los misterios no acababan allí. ¿Quién lo había amenazado la vida de la princesa? Shaol había redoblado la vigilancia, pero de momento nada hacía pensar que alguien quisiera hacer daño a Nehemiah. ¿Cómo te has enterado? Preguntó. Algunas cosas se oyen con los oídos, otras con el corazón. La mirada de la princesa era tan intensa que Shaol despió los ojos. ¿Cuándo va a volver? Nehemiah devolvió la vista al libro que tenía delante. Estaba escrito con extraños símbolos, unas marcas que Shaol juraría haber visto anteriormente. Dice que no estará de vuelta hasta después de medianoche. Deduzco que no quiere pasar ni una sola hora de luz en esta ciudad, en particular, no en el castillo, en el hogar de los hombres que habían asesinado salvajemente a su familia aquella mañana. Shaol entrenó a solas. Corrió por los brumosos terrenos hasta caer rendido. En las nubladas colinas que se erguían al fondo de Ritzhull, Saelina caminaba por el bosquecillo. Un girón de oscuridad que zigzagueaba entre los árboles llevaba andando desde antes de la salida del sol, dejando que ligera correteara a su antojo. Aquel día, incluso el bosque guardaba silencio. Bien, no era momento de celebrar la vida. La fecha pertenecía al viento hueco que susurraba entre las ramas. Al murmullo del río casi congelado, al crújido de la nieve bajo sus botas. El mismo día del año anterior, Saelina había sabido lo que tenía que hacer. Había previsto cada paso con una claridad tan meridiana que, llegado el momento, no tuvo ni qué pensarlo. En cierta ocasión, les dijo a Dorian y a Shaol que en las minas de sal de Endovir había renunciado, pero no era verdad. Renunciar implicaba un sentimiento demasiado humano, nada que ver con la rabia fría y desesperada que se había apoderado de ella. Cuando había despertado del sueño del ciervo y el barranco, encontró un gran peñasco enclavado en un terreno desigual, y se dejó caer en la lisa y gélida superficie. Pronto, Ligera se sentó junto a ella, redondeando al perro con los brazos. Lo rodeó con los brazos. Saelina miró el bosque silencioso y recordó lo sucedido el día que había perdido la razón allá en Endovir. Saelina jadió entre dientes cuando arrancó el pico del vientre del capataz. El hombre perdía sangre por botones, y se aferraba a las entrañas mirando a los esclavos con expresión suplicante. Sin embargo, una mirada de Saelina, un destello de aquellos ojos que habían trasplazado el límite de la razón, bastó para mantener a los esclavos a raya. Ella se limitó a sonreír mientras hundía el pico en la cara del vigilante. La sangre del hombre le salpicó las piernas. Los esclavos aún guardaban las distancias cuando abatió la herramienta sobre los grilletes que la unían a los demás. Nos ofreció a liberarlos, y ellos no lo pidieron. Sabía que sería inútil. La última mujer de la fila de encadenados estaba inconsciente. Le brotaba sangre de la espalda. Reventaba a golpes del látigo con una punta de hierro. Moriría al día siguiente si no le trataban las heridas. Y aunque la hicieran, moriría de todos modos de la infección. Allí en Endovir se divertían así. Saelina dejó a la mujer donde estaba. Tenía trabajo que hacer, y cuatro capataces pagarían por sus acciones antes de que hubiera terminado. Con el pico a rastras, se alejó sigilosamente del pozo de la mina. Los dos vigilantes aposados al final del túnel murieron antes de comprender lo que estaba pasando. La sangre empapó los árapos y los brazos desnudos de la asesina, que se enjugó la cara antes de bajar corriendo a la cámara donde trabajaban los cuatro capataces. Tenía sus rostros grabados en la memoria desde que los había visto arrastrar a una joven de Elwi. A un rincón oculto detrás de las dependencias. Había memorizado hasta la última de sus facciones cuando abusaron de la chica para degollarla después sin piedad. Saelina podía haber tomado las espadas de los guardias muertos, pero aquellos cuatro hombres les reservaba el pico. Quería que conocieran el sentimiento que reinaba en Endovir. Llegó a la entrada de cierta sección de las minas. Los dos primeros capataces murieron cuando les clavó el pico en el cuello, blandiendo el arma a diestro y siniestro. Los esclavos gritaban y se pegaban a las paredes mientras Saelina atacaba a ciegas. Cuando llegó junto a los otros dos guardias, dejó que la vieran e incluso que sacaran las espadas. Sabía que no era el pico lo que tanto los asustaba, sino sus ojos, la mirada en la que leían que llevaban varios meses engañados, que cortarle el pelo y azotarla, azotarla no había bastado. Que los había embaucado haciéndoles olvidar que la asesina de Adarlan estaba entre ellos. Saelina, en cambio, tenía muy presente el dolor y también las humillaciones que había infligido a los presos, incluida aquella joven de Elwil que elevaba sus súplicas a unos dioses que hacían oídos sordos. Los hombres murieron deprisa demasiado quizá, pero Saelina tenía pendiente una última misión antes de que su propia vida llegara a su fin. Se ocultó en la boca del túnel principal. Los necios de los guardias salieron corriendo de los distintos túneles para capturarla. Ella surgió de repente, agitando el pico a su alrededor. Otros dos guardias cayeron. Saelina descartó el pico y les arrebató las espadas. Los esclavos no la vitorearon cuando vieron caer a sus opresores. Se limitaron a observarla en silencio. Sin comprender lo que estaba pasando, Saelina no se podía escapar. La luz de la superficie la deslumbró, pero estaba lista. Sabía que cuando saliera los ojos serían su punto débil, por eso había esperado al atardecer. Cuando el sol brillaba en menos fuerza, hubiera debido elegir el ocaso, pero a esa hora abundaban las guardias, así como a los esclavos que podrían resultar heridos en la contienda. En plena tarde, cuando el sol adormecía a todo el mundo, los sentinelas relajaban la vigilancia antes de la inspección de la noche. Los tres guardias apostados en la entrada de las minas no adivinaron lo que estaba pasando allí abajo. La gente siempre gritaba en Endovier, y todo el mundo chillaba igual cuando moría. Los tres sentinelas no fueron distintos. Saelina echó a correr como alma que lleva el diablo hasta la muerte que ya le daba la bienvenida. Corrió en dirección al enorme muro de piedra que se hurguía al fondo de las instalaciones. Se erguía. Las flechas silbaban junto a ella mientras avanzaba en zig-zag. No debían matarla. Así lo había ordenado el rey, como mucho alguna que otra herida en el hombro o en la pierna. Pero aquella carnicería demasiado brutal como para ignorarla. Los había obligado a reconsiderar la orden. Los sentinelas acudían corriendo por todas las partes, y sus espadas entonaron una canción de acero, y furia cuando Saelina se abrió paso entre ellas. El silencio cayó sobre Endovier. Tenía un corte en la pierna. Era profundo, pero le había afectado al tendón. Quería que Saelina siguiera trabajando, pero no trabajaría nunca más. No para ellos. Cuando el número de bajas fuera lo bastante elevado, no tendrían más remedio que apuntarle a la garganta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar el muro, la lluvia de flechas cesó. Se echó a reír cuando la rodearon cuarenta guardias, y se rió aún más cuando alguien ordenó que trajeran cadenas. Siguió riendo cuando atacó una última vez. Un intento final de alcanzar el perímetro. Cuatro más cayeron a su paso. Aún se estaba riendo cuando el mundo se fundió en negro mientras arañaba el suelo rocoso. A pocos centímetros del muro, cuando la puerta de la antecámara de Saelina se abrió despacio, Shaol se levantó de la silla. Casi todas las luces estaban ya apagadas y reinaba la oscuridad en el pasillo. Los habitantes del castillo dormían a piernas suelta. Hacía un rato el reloj de la torre. Había tocado la medianoche, pero Shaol supo que no. Era el agotamiento lo que abatía a Saelina. Cuando la vio entrar, acompañada de ligera, tenía ojeras, el rostro demacrado, los labios pálidos. Moviendo la cola, el perro corrió hacia el capitán. Lo lamió unas cuantas veces antes de drotar hacia el dormitorio y dejarlos solos. Saelina lo miró una vez. Había cansancio y desaliento en sus ojos color turqués acercados de oro. Desabrochándose la capa, el joven pasó junto a Shaol para dirigirse a la alcoba. Él la siguió sin decir nada, aunque solo fuera porque la expresión de Saelina no reflejaba el más mínimo amago de reproche o advertencia, solo ausencia o un vacío absoluto. A juzgar por su semblante le habría traído sin cuidado que el mismísimo rey de Adarlan la estuviera esperando en sus aposentos. La joven se quitó la capa y las botas de cualquier manera. Shaol miró a otro lado cuando Saelina se desabrochó la túnica y se dirigió al vestidor. Instantes después volvió a salir vestida con un camisón mucho más modesto que sus habituales prendas de encaje. Ligera ya había saltado a la cama y la esperaba atendida en las almohadas. Shaol tragó saliva. Debía, así debería haber respetado su intimidad en lugar de esperarla en sus aposentos. Si ella hubiera querido encontrarlo allí, le habría dejado una nota. Saelina se detuvo ante el moribundo fuego y revolvió las brasas con el atizador antes de añadir dos troncos. Su mirada se perdió en las llamas. Seguía de espaldas a Shaol cuando rompió el silencio. Si os estás preguntando qué deberíais decirme, no os preocupéis. No hay nada que podáis decir ni hacer. Entonces deja que te haga compañía. Si Saelina comprendió entonces que Shaol había descubierto el motivo de su apatía. No se molestó en preguntar cómo se había enterado. No quiero compañía. Querer y necesitar son dos cosas distintas. Seguramente era Nehemia quien debería estar allí. La princesa también era hija de un reino conquistado. Pero Shaol no quería que Saelina buscase consuelo en Nehemia. Y a pesar de la lealtad y el capitán profesaba al rey, no le daría la espalda a la asesina. No aquel día. ¿Y os vais a quedar aquí toda la noche? Saelina miró fugazmente. La dormido en sitios peores. Me parece que los sitios peores en los que yo he dormido son mucho más horribles. Una vez más, Shaol notó un vacío en el estómago. Saelina, sin embargo, miró la mesa de la anticámara por la puerta abierta y enarco las cejas. Eso es pastel chocolate. Me ha parecido que necesitarías un trozo. ¿Necesitaría? ¿No querría? Un amago de sonrisa bailó en los labios de la dicha de la chica y Shaol estuvo a punto de suspirar de alivio al decir. En tu caso, diría que el pastel de chocolate es definitivamente una necesidad. Saelina se alejó del hogar para acercarse a Shaol. Se detuvo en un palmo de distancia y alzó la vista hacia él. Su rostro había recuperado algo de color. Shaol sintió que debía retirarse, dejar espacio entre ambos. En cambio, pasó la mano por la cintura de Saelina y, estrechándola con fuerza, enredó los dedos en su cabello. El corazón le latía tan desenfrenadamente que, por fuerza, ella tenía que notarlo. Transcurrido un segundo, los brazos de Saelina lo rodearon también cuando ella le hundió los dedos en la espalda. Shaol comprendió que la joven precisaba aquel contacto. Huyendo, el pensamiento, aunque la sedosa textura del cabello contra sus dedos, encendía su deseo de enterrar la cara en él, y el aroma de Saelina empapado en noche y niebla, empujaba la nariz de Shaol. Contra su delicado cuello podía proporcionarle consuelo al margen de las meras palabras. Si acaso ella necesitaba distraerse, alejó aquel pensamiento también, empujándolo tan adentro que estuvo a punto de atragantarse con él. Los dedos de Saelina descendían por su espalda y se le clavaban en los músculos con una especie de fiera posesividad. Si ella seguía tocando así, perdería el control por completo. Entonces Saelina retrocedió. Lo justo para volver a mirarlo, pero aún tan cerca como para respirar su aliento, Shaol se sorprendió a sí mismo calculando la distancia que separaba los labios de ambos, los labios de ambos. Pasando la mirada de la boca a los ojos de ella, deteniendo la mano que jugueteaba con la melena. El deseo rugía en el interior del capitán. Le quemaba cada una de las defensas que trataba de erigir. Borraba todos los límites que se había jurado respetar. Y entonces, una voz tan queda que apenas si era un murmullo, ella dijo, no sé si debería sentirme avergonzada de tener ganas de estar contigo en un día como este, o agradecida de que todo lo sucedido, por horrible que hayas ido me haya conducido hasta ti. Aquellas palabras pillaron a Shaol tan desprevenido que la soltó, se separó de ella y luego retrocedió un paso. Debía vencer muchos obstáculos para llegar hasta Saelina, pero la joven también mantenía su propia lucha interior, quizás más feroz de lo que él había imaginado jamás. No tenía respuesta para lo que Saelina acababa de decir. Sin embargo, ella no le dio tiempo a pensar las palabras adecuadas, porque se dirigió hacia el pastel de chocolate de la antecámara, se dejó caer en la silla y empezó a devorarlo.